Míde lo que dices, procura decir la verdad. En el Sistema Vile no jugamos la libertad. Porque el despiste no nos podemos descuidar. La cabeza en business, la cabeza en business. Míde lo que dices, procura decir la verdad. En el Sistema Vile no jugamos la libertad. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en San Blas, ya sabes lo que hay. En el Sirai, Jai. Ya sabes lo que hay. Aquí es donde empieza todo y donde se acaba todo. ¿Cómo voy a llamar? Estamos aquí en el Sirai, donde se desayuna. Punto de encuentro. ¿Puedes presentar? ¿Puedes presentar? Estamos aquí, estamos en San Blas, de la Rube, un techo cero barrio, a saber lo que hay. Es el barrio donde yo vivo. Solo puedo grabar en el otro barrio por el problema de la policía y todo el rollo, pero podemos estar tampoco en el barrio. Aquí en San Blas, por respeto, ¿sabes? Es lo que digo yo siempre. No somos nadie, respetamos a todo el mundo y siempre hemos estado así, ¿sabes? A ver, hermano, ¿crabaste este videoclip aquí? Aquí no, grabamos ahí atrás. Hemos grabado aquí atrás también, hemos grabado por aquí, pero por aquí y como es donde vivo yo no grabamos. Aquí estamos nosotros todos los días, el rollo, y no nos gusta tampoco que la gente esté viendo donde estamos. Ya sabes, estamos aquí. ¡Chac! ¡Tienes un chac! Ya sabes lo que es. Y hermano, lo que la gente debe saber es que habíamos hecho una entrevista muchos años antes. Sí, joder, primero que me ha hecho una entrevista, Cap Morrison viene desde Francia para hacer una entrevista, para que lo tengáis ahí vosotros ahí puesto. Y viene a mi barrio a hacerme una entrevista a mi barrio. No como todos que queréis que os hagáis entrevistas de casa y historias de esas. Si queráis hacer una entrevista, aquí tienen que venir. Ah, bueno, es cierto. ¿Qué ha cambiado para ti desde hace dos años? Hace dos años no era un trabajo, era pasión solo, ¿sabes? Hoy es pasión y es trabajo. Ha cambiado en el aspecto de que nos lo tomamos mucho a los profesionales. Lo que antes hacíamos por hobby ahora lo hacemos porque es lo que hacemos todos los días y es lo que nos dedicamos. Eso es lo que ha cambiado. Todo lo demás sigue siendo lo mismo. Estamos en el barrio. Lo único que ha cambiado ha sido eso, en aspecto musical, porque lo que viene siendo a persona es lo mismo. Gracias a Dios. ¿Tú, du coup, a plan de son que te has sorti, ¿c'est el que te puedes hacer? Zona barrial. Zona barrial, sí. Te acabo de sacar. Te lo hace mi rey. Sí. Zona barrial es el que más orgulloso estoy. Tanto por el trabajo, por lo que dice, por lo que es, por todo, ¿sabes? El ser más sentimental que hago. Luego tengo todos, son lo que dicen todos los artistas, que los temas son como hijos, todos los quieres, pero ese es el hijo preferido, ¿sabes? Zona barrial, tú le dices todo el tiempo, ¿sabes? Zona barrial es esto. Esta es nuestra zona. 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 Este es mi amor y mi pequeño desde siempre. Las chivacas para marileros. Ya sabes lo que hay, no hace falta hablar mucho. Hablan los niños. Los niños saben el lema antes que lo digamos nosotros. ¿Estás feliz si te ha quedado un poco? ¿Tú sabes que tú puedes hablar? Sí. Gracias a Dios. Más que música, gracias a Dios soy por hoy. Puedo contar con él, con Paz, cosas que no tienen nada que ver con la música. Y tenemos una relación muy buena, ¿sabes? Nos llevamos demasiado bien y eso es lo que cuenta al final. Lo musical para nosotros es algo secundario, ¿sabes? Porque... Es una tontería, pero... Como persona, la verdad, no puedo decir nada. Me han metido en esto de la música. Es uno de los que más me ha ayudado. Solo puedo decir cosas bonitas de él, la verdad. Ya veo eso. Ya veo un poco el fútbol. ¿Es que hay buenos jugadores que vienen de aquí? Siempre en el barrio. Yo también jugaba al fútbol de pequeño. Todos, todo nuestro círculo. ¿Tiene que ver con el fútbol o hemos jugado al fútbol o algo con el fútbol? Porque es lo que vivimos aquí todos los días, ¿sabes? Ese sueño que teníamos todos de pequeño, ¿sabes? Jugar a la Champions League y todo eso. Y, eh, big up para mi hermano Asra Hakimi, que estáis jugando a la Champions League por todos vosotros. ¿Cómo conociste a Hakimi? Hakimi es un chaval que... De pequeño, por lo que yo tengo entendido, es un chaval que vivía al lado de pies. Todos veníamos de lado de pies, todos veníamos de lado de pies. Y luego, pues, lo de la protección oficial, el Ibima. Mandó a cada uno a un lado. Al Getafe, a otros la suerte, a otros la fortuna, a mí en San Blas. Y otros en Vallecas. Y por el tiempo, pues... Por una entrevista que me hicieron, me habló y tal, y tenemos una buena relación desde entonces. Y lo que luego me enteré es que no nos conocíamos desde pequeños, que no lo sabía. Y ya eso hace que sea más fuerte el vínculo, ¿sabes? Salí de un barrio marginal, para meterme en otro igualela. Y esa prove la Ecol, más temelosa que en San Blas. En el fútbol, dejé de creer. La calle me enseñó a robar. Mi cartilla empezó a crecer y con ella las ganas de traficar. Muy bueno. Quería saber, aquí en el barrio, qué se come aquí. Porque es muy diferente de Francia. Comida marroquí. Comida senegalesa. Comida dominicana. Comida española. Comida gitana. Más cosas. Pero no se me ocurren ahora, pero vamos, eso. Sí, sí, sí. Diversidad. Aquí hemos crecido todos juntos, ¿sabes? Marroquí, dominicanos, ecuatorianos, gitanos... Todos juntos. Hemos estudiado en el colegio, hemos seguido siendo colegas en el barrio. Al final enganchas de todos los lados. Siempre hay una cosita que te gusta de aquí, otra cosita que te gusta de aquí. Y la comida para nosotros, para mi círculo, es muy importante. La verdad. Todo muy bien. ¿Y a todos los raperos? No raperos, como raperos, sí. Hombre, está mi hermano, Greco. Es mi hermano. Ah, sí, sí, sí. Greco es mi hermano, con el que empecé desde el principio. Y es que él no es ni rapero, ¿sabes? No es rapero tampoco. Hace música, ¿sabes? Es la música, él. Él es la música, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Entonces, pero más no hay. O sea, hay chavales que hacen música, pero en el barrio. Al final no salen de... No graban temas, no... Y a mí me encantaría que hubiesen más chavales en el barrio que... Que hicieran guapos y que... Y que molaran como lo hacen. Sí, porque... Lo que siempre he dicho es... La música que al final me ha hecho que yo haga música. Es el rollo que a mí me ha hecho sentirme identificado con la música y... Lo siento así. No he vivido en Francia, no he aprendido francés ni nada, todo lo que sé. Lo sé, por la música, por escuchar música. Yo nunca he ido para allá. Me encantaría. La verdad, francés es la base de mi música. Entonces, él no es mal que lo cante, ¿sabes? Justamente, tú estás en contacto con... Vemos que hay Jul, que te sucede en Instagram. ¿Estás hablando de eso? Sí, el mejor. Para mí es uno de los mejores. En Francia hay muchos mejores, ¿sabes? No puedes decir solo que es Jul. Pero para mí es uno de los top tres, ¿sabes? Increíble cuando una persona de su talla te dé apoyo. Es algo muy importante, ¿sabes? Te hace más fuerte. Y ahora mismo en qué parte del barrio estamos? Estamos dando una vuelta por la parte al revés de mi barrio. O sea, yo vivo allí y hemos venido a la otra parte de mi barrio. Que es aquí por Arcos de Jalón. Un barrio dentro del barrio. Que por aquí es donde grabo los videoclips porque aquí no pasa nada y se puede estar grabando sin problema. ¿Qué es lo que grabaste con quién videomaker? Con Dimio. La segunda vez y la primera vez fue con Nano. Había dos videoclips aquí, el de gente de ley y el de realidad. ¿Vas a hacer los sonidos en este estilo? Sí, sí, sí. Dentro de muy poco. Además, todos los temas que vienen ahora, la mayoría, a no ser los míos, la mayoría vienen de ese estilo. Un poco más afro, un poco más bailadito. Y los feats un poco más rap para dar el contraste y que se vean las dos caras, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todos con el móvil. Todos con el móvil. Todos con el móvil. Sí, sí, sí. Todos con el móvil. Sí, sí, sí. Todos con el móvil. ¿Era como una moda aquí en España de hacer videos que pasáis? No, no fue moda. Fue más que nada que estábamos en cuarentena. No había nada más que hacer que bajar y que los chavales te mandaran vídeos y se me ocurrió con los chavales. Que los chavales me mandaran vídeos de la locura y todo eso. Y nada, justo salió de una manera que no nos imaginábamos, la verdad. Y muy bien, la verdad, que un apoyo increíble, guapísimo. Bienvenida. El ácido delеров parte del barrio, aquí una vez joya, uno de los otros temas que le tengo muchísimo cariño, es muy importante para mí también. Mira, vengo acá, te enseño un poquito el barrio. Aquí grabaste, ¿eh? Aquí es donde grabamos muchas escenas. Bueno, todo el videoclip en verdad está basado en esta calle, todo lo que puede pasar en estas calles y un poquito como un pequeño documental para que la gente sepa lo que hay, ¿sabes? Y en Francia durante las grabaciones de videoclip, frecuentemente hay la policía que molesta. Aquí, aquí también. Igual, sí, yo he dejado de grabar en mi barrio porque no puedo grabar tranquilo, ¿sabes? No puedo grabar videoclips aquí porque eso, cada vez que vengo no me dejan grabar. A veces por aquí o lo que sea y ya me piden documentos o me piden el papelito para que, de que tengo que pedir un permiso al ayuntamiento para poder grabar porque si no puedo grabar, así que, pero bueno, aún así con todo eso seguimos grabando, seguimos haciendo música y seguimos. Y, vas a ver, ¿tú has un proyecto para eso? La verdad que hay muchísimos proyectos, hay incluso demasiados proyectos que es difícil llevarlos todos a cabo, pero poco a poco vamos llevándolos a cabo. Y hay algunos que pensamos que son muy difíciles, ¿sabes? Que nunca íbamos a poder hacerlo si poco a poco lo vamos consiguiendo, poco a poco, gracias a Dios, la verdad. En este momento, el rap español, hay una evolución un poco. Sí, claro que sí, joder. Cuando me hiciste la entrevista la primera vez, está como estamos ahora. Antes era de la calle y no podía hablar de venir de aquí, ¿me entiendes? Y no podía sonar. Hoy por hoy, la gente lo que quiere es eso. La tercera pregunta, que se le ha dicho en la otra video, es el clásico, es para todo el mundo. ¿Cuál es tu equipo de fútbol preferido? Ya sabes hermano, raza de Casablanca y Real Madrid, es por ley hermano. Vas a ver, es por ley hermanito. Y aquí estamos en San Blas, para toda la gente que quiera venir hermano, que no se piensen que porque sean barrios van a tratar mal, que es todo lo contrario. Nos tratamos mejor que los barrios buenos. Así que ya sabes, estamos bienvenidos todos aquí. Bueno, ¿sabes tú? ¿sabes tú? ¿sabes tú? ¿sabes tú? La rue 28.0 en Instagram y ya está. Bueno, en Facebook también, pero estamos en Instagram. Sí, vale, vale. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a Gab Morrison, mi hermanito, a ley. Sabes lo que hay, estamos aquí, 28.0 barrio, por ley. ¿sabes tú? Gracias, frío. Saludos a todos, soy Gab Morrison en direct de San Blas, con mi hermano Oussam. Oh, ¿cómo estás? Eh hermanito, todo bien, tranquilo, relajado. ¿Tú todo bien? Ah, vas-y, te laisse un poco te presentar, déjà. Claro hermanito, aquí de la rue 28.0 barrio, ya sabes, la ley, la ley, la ley.